La palabra al doctor Jiménez Martel, que va a tratar sobre ideología y estética en los artistas canarios durante la guerra civil. Rebeldes versus republicanos. Tiene la palabra don Germán. Buenos días. Agradecer a los coloquios canarioamericanos y sus organizadores que continuaran con esta jornada, a pesar de las circunstancias tan desagradables o dramáticas que estamos viviendo en este momento en nuestro país. Bien. La guerra civil española es el conflicto más sangriento de Europa occidental después de la Primera Guerra Mundial. Mi trabajo tiene como objetivo el estudio y el análisis de los aspectos más importantes que influyen en el tratamiento dibujístico de los beligerantes, es decir, tanto del bando republicano como del bando nacional, en varios artistas canarios. Por el bando rebelde contaremos con las imágenes de Juan Ismael González, pintor tinerfeño, nacido en 1907 y fallecido en 1981, y por el bando republicano la figura del artista José Arencibiagil y Santiago Santana. A lo largo de la guerra civil española vamos a ver cómo el conflicto va a influir en lo que se va a denominar arte de propaganda, es decir, todas aquellas composiciones que se fueron realizando con un objetivo, ya sea por ideología, ya sea para favorecer las causas de un bando y de otro, y al mismo tiempo para motivar, informar o divulgar los objetivos de cada uno de los bandos. Pero antes de comenzar, habría que hacer un breve repaso a la iconografía que se había hecho de la República. La primera es que estamos viendo, son dos, la que tienen a su izquierda, es el cuadro original encontrado en el año 1979, fue un encargo hecho por la Corporación Local de Telde al pintor teldense José Arencibiagil. Esa obra, tras el 18 de julio, desapareció durante toda la dictadura y en unas limpiezas en las ruinas del templo de San Pedro Mártir de Verona, se encuentra la composición, como pueden ver ustedes, tiene una enorme fractura en la parte superior. Esta obra, como muchas obras en Telde, desgraciadamente, o del patrimonio de Telde, desgraciadamente, pues desaparecida, parece que el malditismo sigue a José Arencibiagil hasta la actualidad. La segunda composición es la misma, pero hemos realizado un proceso de fotoreconstrucción, para que se vea mucho más claro, la simbología que se utilizaba. Esta obra, titulada Alegoría de la República, presenta al pueblo como una joven, en este caso ella señala tres conceptos grabados en piedra, en la sólida piedra, libertad, igualdad y fraternidad. Indudablemente, estos tres conceptos te dan a entender la idea de la Segunda República como una república liberal, como una república democrática, como una república parlamentaria. A los lados la simbología muy propia de la época, un león fiero que la defiende, y en el fondo dos edificios. El primero, del cual emana una luz que se supone que ilumina al pueblo, vemos la bandera tricolor. Y en el lado derecho, justamente saliendo desde esa columna, el símbolo del tren, el símbolo del ferrocarril, que es un símbolo del progreso. Esta obra, encargada en el año 32, se colocó en institución pública en el año 1933 y, cuando estalla la guerra, mismo artista, mismo tema. La república en guerra, de 1936 a 1939. Aquí cambia totalmente el objetivo. Estamos viendo en la misma república, con el típico gorro frigio, símbolo del liberto que rompe las cadenas, suponemos que las cadenas del pasado. En la parte inferior, dos muchachos con los símbolos de la ideología comunista, la hoz y el martillo. La hoz, el campesinado, el martillo, el obrero industrial. Pero lo que llama la atención es esa república. Esa república ya no señala ningún elemento que podemos entender como liberal. Es la estrella de cinco puntos, la estrella internacional que va a ser utilizada, y se sigue utilizando actualmente, por todos los partidos de izquierda. Cinco puntos que, a lo largo del tiempo, ha cambiado su significación. Inicialmente, los cinco dedos de la mano del obrero, del trabajador. Cuando la república, perdón, cuando la Unión Soviética se establece, pasa a tener otra significación, que son los cinco grupos sociales que hicieron posible el proceso revolucionario. La juventud, los intelectuales, campesinados, obreros y militares. Y de esa estrella, pues, emana la luz de lo que van a ser los objetivos de la Segunda República en guerra. Como se puede observar, esta república va a ser o se va a convertir para los sucesivos gobiernos, durante el periodo de la Guerra Civil, el gobierno de Alarco Caballero y el gobierno de Juan Negrín, el modelo ideológico y político comunista. Se va a convertir en un símbolo, se va a convertir en una mera figura simbólica de índole patrimonialista, parasocialista, comunista y anarquista, pero sin el contenido democrático y liberal de la Constitución de 1931, que había sido rebasado, en primer lugar, por los militares rebeldes y, en segundo lugar, ya por el gobierno republicano. Tiene también la Guerra Civil Española una dimensión internacional. Estamos trabajando con ideologías totalitarias, que, desgraciadamente, estaban en pleno auge en la década de los 30. Y eso va a ser especialmente representado por todos los artistas. Es una evidencia que ellos tienen clara. La Guerra Civil no solamente es un conflicto interno, es también un conflicto ideológico de carácter internacional. Arensir y Agil, imagen que pueden ver ustedes a la derecha, perdón, a la izquierda. La simbología perfecta de un ejército, en este caso el ejército rojo, que avanza de una forma firme, decidida. Se identifica por el gorro, el famoso gorrillo ruso, y esos gabanes enormes que le llegan hasta por debajo de la rodilla. Y avanzan contra una esvástica lacerada, herida, que huye. Esta pintura es algo casi premonitorio, porque Arensir y Agil, cuando pinta esta obra, se está adelantando a la famosa batalla de Stalingrado, que se desarrolla en el año, entre 1942, verano del 42, enero-febrero del 43, y con el mismo resultado. Es la gran batalla que frena a la Verbach, al ejército nazi, y se retira. Por el lado nacional vamos a tener, no es una obra, en este caso es de Juan Ismael, es de su compañero González Armero, firma como hito. Y ahí tenemos también los otros dos enfrentamientos representados por el bando rebelde. La mano alzada derecha, símbolo, o saludo, del fascismo nazismo, y cubriendo detrás la hoja y el martillo, símbolo del comunismo. La guerra que se estaba desarrollando en España, en el año ya 37, podemos ver cómo, de una forma abierta, las dos grandes ideologías totalitarias se enfrentan, pero desde el punto de vista simbólico, en la gran exposición de París del año 1937. Pueden ver ustedes a la derecha, el pabellón de la Unión Soviética, con el obrero industrial y la corjociana, la campesina corjociana, y enfrente la gran obra del nazismo, en este caso es una obra de Arnold Speer, la torre y coronada con la obra de Arnold Brecker. Indudable, Arnold... Arnold Brecker, bien. En España, lo que vamos a ver en estos momentos es el encuentro o el combate físico y real de las dos ideologías totalitarias. Comencemos con el lado de los rebeldes, denominados también nacionales, en algunas ocasiones lo podemos ver también como nacionalistas. Indudablemente, esa es su autodenominación. Los republicanos lo van a llamar de otras muchas formas, lo van a llamar, como se puede ver en la diapositiva, rebeldes, los van a denomiar también facciosos, franquistas, sublevados, insurrectos y fascistas, indudablemente, aunque el concepto fascista para los partidos de izquierda va a ser mucho más amplio, no va a tener ningún inconveniente en tallar de fascista a todo tipo de derecha, e incluso llega a denominar a los partidos más moderados republicanos como fascistas. Como decía el escritor y historiador Paul Preston, es el gran insulto de la izquierda. Vamos a ver los dos personajes más significativos de la rebelde. Los libros del general Franco pueden ver en la parte, en este margen, la firma de Juan Ismael, es un retrato que toma de la fotografía oficial que se hizo del general Franco por parte de su fotógrafo oficial, Jalón Jaén. En la parte inferior, uno de los aliados, también está firmado por Juan Ismael, Benito Mussolini. El general Franco va a ser la cabeza visible de los militares alzados, pero luego tenemos el motivo ideológico, tenemos a su lado, en el periódico también alerta, la figura o el retrato de José Antonio Primo de Rivera, fundador del partido Falange Española y, bueno, partido Falange Española y partido fascista, de corte casi siguiendo el modelo del fascismo italiano. Destacar en estas dos composiciones, nuevamente, si se fijan, no sé si lo pueden ver con más detalle, es la única obra que Juan Ismael tiene firmado con su nombre, Juan Ismael. Es un retrato también conseguido, obtenido, de alguna fotografía del propio José Antonio Primo de Rivera. Cabe destacar que en el periódico Alerta Juan Ismael es fundador de este periódico, en el año 1937, y se convierte, asimismo, en redactor y dibujante. Vamos, dentro de la organización de lo que vamos a conocer como movimiento, no va a tratar mucho en que los militares se van a imponer ideológicamente, no ideológicamente, sino físicamente, al partido Falange Española, al partido que hacía actuaciones en la retaguardia. En este caso, Juan Ismael plasma en la parte inferior a un saludo falangista, y ya aparece la figura de Franco como máxime exponente del bando rebelde. Los aliados de los rebeldes también van a ser plasmados. Nuevamente, en el periódico Alerta vamos a ver un retrato, en este caso, de Adolf Hitler, el dictador de la Alemania nazi, y también los símbolos. Hay que destacar una cosa, en el bando nacional no se prodiga mucho en publicitar a sus aliados. Más bien es escaso. Esto lo vamos a ver todo lo contrario del bando republicano, que no se van a cansar de hacer justamente lo contrario. Muchísimas imágenes, muchísimos retratos dedicados a los dictadores, Benito Mussolini, Adolf Hitler, y en menor medida a General Franco. En la imagen que puede ver a su derecha, pues, bueno, los símbolos del partido nazi, las vásticas, en este caso, es un dibujo realizado en un encuentro en Alemania de mujeres del movimiento nacional sindicalista. También la mano alzada, como símbolo de los partidos nazifascistas, en la parte superior, el as de flecha y el yugo, símbolo que va a recoger el partido falange española, aludiendo a aquella etapa que ellos consideraron la más importante de España, que era el proceso de unificación con los reyes católicos y luego la época imperial. Son los símbolos de los reyes católicos que van a llegar hasta prácticamente, que van a llevar prácticamente en todas sus publicaciones. Otro de los aspectos a tener en cuenta dentro de lo que es la representación, en este caso, siguiendo con los rebeldes y con composiciones de Juan Ismael, va a ser no solamente el colorido, sino los componentes. Vamos a ver en la imagen de la izquierda cómo aparecen tres figuras masculinas que vienen a significar el estudiante, el voluntario falangista, con el gorro, con el gorrito típico de campamento, y en primera línea la figura del soldado, del combatiente. Es evidente que el peso que tiene el movimiento, lo que se va a denominar como movimiento nacional, lo tienen los militares. Hay que destacar otros dos elementos interesantes dentro de todo este tipo de arte. La terminología, los términos son tan importantes como los elementos iconográficos. Vamos a ver términos como 18 de julio, se va a convertir en la fecha oficial del lanzamiento de los rebeldes. Vamos a ver también el grito arriba a España, que es el grito de saludo que tenían los panlasguistas, que va a ser sustituido por el viva España. En la imagen contraria, pues presentes, dedicados a todos aquellos caídos, falangistas, tanto durante la República como durante el conflicto civil. También llaman la atención los colores. Todos conocemos, por elementos, ya sea en cine, ya sea en fotografía, que lo más llamativo del partido falange era el uniforme de color azul, las camisas azules. Sí, es el azul maón, el azul maón, pero también destaca el color negro y rojo. Negro y rojo que van a tomar del partido, perdón, de la ideología anarquista, que eran también sus mismos colores y de su propio sindicato, la CNT. No hay que olvidar que el partido falangista, falange, era un partido revolucionario, obrero, sindicalista, y al mismo tiempo anticapitalista. Por lo tanto, no van a dudar en asumir ese color. Por otro lado, en la imagen que aparece en blanco y negro, se destaca otro de los aspectos que hacen hincapié los dibujantes en el bando republicano. Ese ideal superior, vemos como la muerte de un falangista, perfectamente visto por la simbología en su pecho, muere y asciende prácticamente a los cielos. Alude, en este caso, al papel que va a tener la iglesia como otro de los, o como el tercer apoyo que va a tener los alzados. Va a ser los militares, va a ser el falange y va a ser la iglesia. Vámonos con los republicanos. En este caso, son dos composiciones de Arendt y Viajil y estamos observando como es uno de los temas predilectos de los artistas del bando republicano, la lucha contra el fascismo. Va a ser siempre uno de los temas a los que van a aludir. Si bien desarrollan temas como en la mujer, por cierto, mucho más escaso que en el bando nacional. Van a desarrollar temas también como símbolos dedicados a la resistencia de las ciudades. La lucha contra el fascismo va a ser algo, una constante. No, en Arendt y Viajil, prácticamente en casi todos los artistas. En el primero, pues bueno, vean cómo representa, como un gigante que está persiguiendo a dos, parece dos ratones, pero son las figuras de Benito Mussolini y de Adolf Hitler. Y nuevamente la simbología del ideario comunista, la estrella de cinco puntos y en la parte inferior la osa y el martillo. En el lado contrario, con el título España no será jamás una colonia extranjera, hace alusión a los aliados, es decir, a lo que ellos van a denominar en su momento los invasores, los que van a ser los falangistas, las tropas italianas, las tropas nazis y tienen como modelo, como ideario nuevamente y claramente representado el modelo de la revolución rusa, esa enorme estrella roja detrás, cerrando ya toda la composición. Los aliados, como dije antes, no van a faltar y no van a faltar indudablemente sus rostros. En el bando nacional, Bernito Mussolini, Adolf Hitler, en el bando republicano va a ser notoria la figura especialmente de Stalin, no me da Len, pero sí Stalin y como modelo de organización militar el denominado Ejército Rojo. Aquí tenemos otros dos temas, el miliciano y el obrero. Estas son dos composiciones de Santiago Santana en la revista Espartacus, revista, uno lo denomina en revista por su número de páginas, otro lo denominan un boletín de guerra. Pertenece a la 77 Brigada Mixta, como se puede leer, vemos en la parte derecha, en la parte izquierda, la idea del miliciano combatiente, reflejando los intereses que tenía la ideología anarquista, siempre en el campo y siempre en el mundo de la industria. El miliciano descansando vigila como en este caso el campesino con su yunta lo que parece mula varando bajo una beatífica paz, ¿no? Mientras él vigila y como señala la guerra de hoy es la paz para mañana. En el lado contrario, una de las composiciones para mí, una de las más bellas que hizo Santiago Santana en el momento del año 1938 y aparece firmado como pueden ver en la parte en el vértice inferior derecho. Colores muy vivos, muy potentes, aquí vemos la figura de los dos obreros industriales. En este caso la línea del constructivismo supera la línea del realismo que era la predominante en toda la guerra civil. Más bien con algunos matices porque ningún artista se pudo eliminar dentro de su técnica la figura lo más real posible. Un minuto. Tenemos luego otro concepto que es el bien y el mal. El bien y el mal lo va a ser tratado también de una forma obsesiva por los artistas republicanos. A la izquierda los malos representados como un burgués detrás de él un ogro con asvástica y detrás la muerte. En el lado contrario una familia humilde que intenta estudiar y salir adelante. Títulos creéis que somos iguales la historia os juzgará. Y para terminar Madrid Madrid como símbolo Madrid es uno de los grandes símbolos tanto del bando nacional como del bando republicano Madrid como objetivo Madrid como triunfo Madrid como fracaso como objetivo militar desde el principio van a tener claro que cayendo Madrid va a podría caer la república arresto pero no lo soportó estas dos composiciones la de la izquierda bellísima composición de Juan Ismael nuevamente los dos colores el negro y el rojo el negro un skyline de Madrid y como una lluvia que cae sobre la ciudad el rojo el personaje enloquecito ante aquella barbarie en el lado contrario Madrid republicano Madrid que resiste con soldados batallando avanzando y siempre iluminado en este caso la estrella del ideario comunista bien con estas palabras ya damos por finalizada la comunicación de con la cual nos presentamos por segunda vez en los 24 años que lleva las coloquias generos americanos desarrollándose muchísimas gracias por su atención muchas gracias ¿alguien quiere intervenir presencial o virtualmente? parece ser que no hay no hay preguntas pues señor Jiménez Martel doctor Germán Jiménez muchas gracias por su colaboración y por sus aportaciones sobre toda la obra y personalidad de Adensivia que es un tema que a usted le si doctora el tema en su momento o tocado o señalado por la doctora vamos a dar el elemento más protocolario y que en un momento determinado la abordamos como tesina y en un momento determinado como todo proceso en la vida uno tiene que tomar su descanso porque hay que desarrollar otros aspectos de la vida personal y al final lo retomamos con la doctora Gloria Gamarero de la Universidad Carlos III de Madrid y en este caso permitió esta nueva visión del artista con toda una amplia colección de dibujos y de textos ya publicados hace dos años que es el primer libro que nació de mi tesis doctoral a la par de la temática pues surgió el libro un artículo en la revista Goya y ahora mismo estamos con la figura de Juan Ismael en el lado contrario creo que hay que buscar ese equilibrio en la historia no podemos ser partidistas hay que buscar el equilibrio y dejar solamente una parte más visible que la otra pues nos ha llevado a bueno no sé si descubrimiento porque ya la figura de Juan Ismael y su relación con el partido falangista ya era ya conocida no desarrollada pero ahí estaba el tema y nos ha llevado a una publicación que esperamos si esta desgracia que nos ha tocado vivir en estos momentos si remite pues esperamos verlo antes de las navidades y si no vamos a ver pero el trabajo está concluido y creo que es una buena aportación para estudiar este periodo de la guerra civil que sigue desgraciadamente tan de moda no precisamente por el aspecto histórico más bien por el aspecto político que tenemos a unos políticos muy acomodados que viene más para el pasado que para el presente pero bueno también es verdad que se hace más cómodo a ver en algún momento será para bien y para mal historia perdón que en algún momento será esa época para bien o para mal historia y entonces totalmente de acuerdo la distancia necesaria la distancia sentimental que hay que tener hacia esa época pues ayudará a que sea todo balanceado como corresponda totalmente a mis alumnos yo les suelo decir que durante 40 años nos tocó un balance hacia una ideología y denigrando a la contraria hemos pasado como el péndulo en el lado contrario y en algún momento ya buscaremos el equilibrio y ahí es verdad que los historiadores tenemos un papel importante la de buscar ese equilibrio y no dejar tanto espacio que es una opinión posiblemente un poquito fuerte pero no dejar tanto espacio ni a aquellos que buscan resumir la guerra civil española en cuatro palabras como si fuese un un panfleto o sencillamente dejar en el marco solamente de los políticos afirmaciones y negaciones que muchas veces no se corresponden con la realidad histórica tenemos que ahí tenemos que ahí perdón tenemos ahí que buscar o que los historiadores buscar el camino porque somos nosotros los únicos que vamos a estar en los archivos y son los que vamos buscando esa como a mí me enseñaron esa verdad objetiva todo el mundo tiene derecho a opinar bastaría más pero el historiador está obligado a ser objetivo efectivamente y tiene que ser objetivo sin contaminación en el buen sentido de la palabra sentimental cuando uno es cercano a un hecho si yo fuese imagínense ustedes que yo tengo mucha que tenga mucha devoción a una imagen yo a esa imagen jamás le dedicaría un artículo de investigación jamás porque lo sentimental y lo espiritual subjetiva la valoración profesional y el historiador tiene que ser profesional ideólogos hay ¿qué le ocurre a la historia? pues que a la historia le pasa como a otras grandes profesiones como es el caso de la gestión del patrimonio por ejemplo que es un tema en el que todos nos queremos creemos tenemos el derecho creemos tener el derecho a hablar y lo tenemos pero hay una parte digamos que corresponde a la objetividad que la tiene que poner el historiador indudablemente más allá del como dijiste del ideario o de la simpatía o antipatía y en estos momentos creo que hay que empezar a abrir un poquito ese camino con sosiego con sosiego porque nos estamos exaltando un poquito en muchas ocasiones tratar determinados temas parece que todavía las pasiones se desatan no, no el tiempo va poniendo y va juntando eso es producto de este país que es el ejemplo más evidente y claro de un puro mestizaje mestizaje en todos los sentidos y el mestizaje produce riquezas y alguna miseria también en fin no vamos a hacer esperar al último comunicante porque ya vamos atrasados muchas gracias don Germán